TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Fortalecimiento al aparato productivo de Boyacá, controles a la DIAN y al INVIMA son algunas de las propuestas del candidato a la Cámara, Miguel Ángel García Pérez. ¿Quién es Miguel Ángel García Pérez? Un hombre, un luchador, un guerrero de muchas batallas, un hombre que cree en la democracia, que cree en las cosas bien hechas, que ha trabajado duro por sus comunidades, que he tenido la oportunidad de ser dos veces concejal del municipio de Sogamoso, exalcalde de Sogamoso, reconocido en el 2016 por la Escuela Superior de Administración Pública como el mejor alcalde de Boyacá, un hombre que se ha preparado para gobernar, un hombre que he estudiado, académicamente me he preparado, tengo una excelente hoja de vida, he demostrado resultados en el tema político, es un hombre que toda mi vida he trabajado, he durado 20 años trabajando en una empresa privada como Ceraspas del Río, aparte de otra vida laboral que tuve antes de ella. Soy un hombre que siempre hago las cosas bien, un hombre de resultados, un hombre de trabajo y de mucho empeño y hoy aspirando a la Cámara de Representantes porque estoy convencido que Boyacá en Italia eres fuerte, que den la pelea por esta tierra de Boyacá y que le den resultados y expectativas a la gente que tantas necesidades tiene de un departamento que quiere despegar económicamente y quiere crecer y para eso vamos a estar allá nosotros. Al Congreso voy a ir a pelear por Boyacá, voy a darme la pelea porque haya mejor salud, porque haya mejor educación, porque haya más inversión en vivienda, que haya más inversión en toda la infraestructura que necesita nuestro departamento para salir al camino. Tenemos que hacer muchas cosas allí, pero yo voy a centrar en un tema muy importante, sin dejar de lado a los otros peronestes que lo voy a poner alma, vida y sombrero, que es el tema del fortalecimiento del aparato productivo de Boyacá. Hoy tenemos muchas dificultades por la falta de empleo en el departamento y por eso hay muy baja calidad de vida. Vamos a ir a pelear con entidades, a reformar entidades que quieren convertirse en verdaderas acompañantes del productor, del empresario, del comerciante colombiano, del empresario boyacense. Vamos a ir a humanizar la DIAN, vamos a ir a humanizar esa entidad que lastimosamente hoy ha acabado con muchos empresarios en Colombia y muchos emprendedores le tienen miedo a una entidad como esa. Vamos a transformarla, vamos a humanizarla y vamos a que haga un acompañamiento real a los empresarios boyacenses, acompañándolos en todas sus etapas críticas para que puedan salir adelante y puedan generar empleo. Vamos a hablar con ese INVIMA, vamos a hacer un control político muy serio al INVIMA, que debe cumplir con su responsabilidad por supuesto, pero debe convertirse en un ayudador, en un potencializador de los productores boyacenses. No hubo un estancador como lo hemos visto hasta hoy, que no queremos que siga siendo así. Nuestro ente ambiental, hay que mirar qué está pasando allí, porque para las multinacionales sí hay licencia rápido y para la gente boyacense que quiere producir, que quiere invertir, que quiere generar empresa, no hay, ni siquiera para los productos veredales, tenemos a productos que llevan dos y tres años esperando su licencia ambiental. Entonces, ojo con eso, no vamos a apelar con ellas, vamos a humanizarlas, a reestructurarlas para que el que quiera hacer empresa en Boyacá, aquel emprendedor se sienta ese acompañado, que se sienta que está rodeado y que tiene amigos que lo quieren ayudar a salir adelante. Esa es parte, parte de lo que vamos a hacer nosotros en el Congreso de la República y me comprometo por supuesto, con todos mis paisanos boyacenses, para que saquemos adelante el departamento, para que marquen el próximo 11 de marzo el L-102, el Partido Liberal 102, ese es Miguel Ángel García Pérez y me comprometo con todos ustedes a trabajar como lo hice cuando fui al alcalde Sogamoso, 26 horas al día, dar lo mejor que tengo y aspiro con la bendición de Dios y el apoyo de ustedes, convertirme en uno de los mejores congresistas de Colombia. Ese es mi compromiso con Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.